FELIZ POR SIEMPRE, ESCUCHAS SIEMPRE EL MISMO GOLPE ALLÁ ESTAMOS EN EL AIRE, ES EL MISMO GOLPE SOL 106.5, 92, 92.1 PARA TODA LA REGIÓN DEL CIVAGO EL MISMO GOLPE 8, 8.5 FRECUENCIA PARA CUBRIR TODA LA ZONA DE SÁNCHEZ Y SÁMANA Y EL MISMO GOLPE EN 106.7 FRECUENCIA PARA CUBRIR LA ZONA SUR DE LA REPÚBLICA DOMENICANA ESTAMOS EN EL AIRE, ES EL MISMO GOLPE AHÍ SÍ NOSOTROS SOMOS EL MISMO GOLPE Y CADA TARDE TRAEMOS UN POCHE PARA LLEVARLE A NUESTRA GENTE MÚSICA, CUENTO Y BUEN AMBIENTE SI QUIERES REÍR, SI QUIERES GOZAR EL MISMO GOLPE TIENES QUE ESCUCHAR PARA QUE VIVAS FELIZ POR SIEMPRE ESCUCHAS SIEMPRE EL MISMO GOLPE PARA ANTULERO PARA ANTULERO PARA ANTULERO EL DESAWO PARA ANTULERO PARA ANTER を El desahogo, 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 para el tulero. Vamos, arrancamos con farándula. Ahorita caliente mi hermano, caliente, que tal, como muchas cosas, Dios mío. Yo tengo un desahogo, porque de verdad que las cosas como que se están perdiendo, los valores se están perdiendo. Los valores. Pero se apretó esta foto de gente sin ropa en las redes sociales, de gente del medio sin ropa y traje de baño. ¿Y está bien que hacía? Los tígeres sin camisa y las mujeres con cola a led. Ay sí, ay sí. Pero señores, si no, por favor, y con la necesidad de un beso solai. Pero cómo, 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 cómo. Pero búscate un like, no, pero que es preso solai, demasiada foto y traje de baño y con poca ropa. Pero, pero eso es estil. No, 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 no. Ahorita, déjame decirte algo. Pero no por, no, 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 no. No por el camino que yo he tomado a decidir. No, no, no. Sí. Toda la vida. Bueno, si ustedes son mías, te veo más papita que el pato. Sí, sí, sí. No, 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 no. O sea, tú no viste la foto de tu ex. Pero lo... Qué bella, qué cuerpazo. La está dejando sin respiración al país. Pero entonces, tú criticas esa foto de... Mira. Hay hipocresía en su palabra. Yo no la critico. Y si la veo... Oye, yo no la critico. Y si veo la foto, de hecho hasta zoom le doy Porque siempre es bueno un zoom Pero yo lo quiero La de lejos, la de lejos ¿Cómo va a darle zoom? Yo le doy un zoom, profesor Entonces lo que yo digo es, señores, pero es que no le están dejando nada a uno A la imaginación Yo siempre lo he criticado eso, no por el camino Que no No por el camino que yo estoy dando rodillas Ni nada de eso, es una realidad Yo dije aquí hace rato Yo dije aquí hace rato Que mi mujer en mi casa Yo dije aquí hace rato Que mi mujer en mi casa No hay que decir que sin ropa el dientero No me va a cansar A mí que me van a llegar los mensajes ¿Tú eres que vas a coger tu fuego? Oye, te van a comer con yuca Pero es Albert Te va a venir ahorita un creativo y va a decir Si tú quieres dejarlo de seguir No, no, es que yo no estoy diciendo que la sigo Yo estoy dandole un consejo genérico, señores Que le dejen algo Las mujeres hoy en día están mostrando mucho Si tú quieres, ah, pues te quiero algo en cuenta entonces Que muestre Si tú quieres una encuesta Una encuesta de que vamos a ver Que la gente diga si es cierto o no Le están dejando a las mujeres algo La imaginación a los hombres, sí o no Sí o no No me están dejando nada, profesor Pero lo están enseñando todo Atrás de dos likes Alberto Mena Alberto Mena No es porque yo estoy dando rodillas Usted es un enfermo, yo quito mis fines Ahora el enfermo soy yo No sé si usted quiere beber No, 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 no No, no, no Cuando tú ves que yo abro Tú mira, tú mira disimulado Por favor Son las fotos de Nicola Ya Ay, mi madre CON MIO CANDELA A LA VOZ, SI ES UN PAÍS CALUROSO, LO NORMAL ES QUE LA GENTE APROVECHE EL FIN DE SEMANA PARA IRSE A LA PLAYA, A LOS RÍOS, A LA MONTAÑA, A DISFRUTAR, A BAÑAR. TAMBETO LAS FOTOS DE... TAMBETO NO TE PUEDES A BAÑAR CON UN MOKING PUESTO. DE LA CONDESA. DIABLO SI, LA CONDESA SABLO PALAMOS. LA CONDESA Y LA HIJA. LA CONDESA, LAS HIJAS Y LAS COMPANIERAS DE LAS HIJAS. SON LAS CAUSANTES DE LOS GRANDES DIVORCES DE UN DÍA. SON LAS CAUSANTES DE GRANDES PROBLEMAS MATRIMONIALES DIVEN DÍA. CADA VEZ QUE UNA MUJER DE ESA VE UN LAD Y UNA ESPOSA DE UNO DE LOS TIGRES DE LUNA. VAMOS A LA ENCUENTA. VAMOS A LA ENCUENTA. ¿CUÁS DE ACUERDO CON ALGEN MENO? MI PREGUNTA ES, USTED ENTIENDE QUE LA MUJER DE HOY EN DÍA, CON ESTA SUBIDERA DE FOTOS DE LAS REDES SOCIALES, CON TAN POCAS ROPAS. ESTÁ DEJANDO POCO A LA IMAGINACIÓN. TENEMOS DE LOS OBRE, SI O NO? VAMOS A VER. SE ME ESTÁ DEJANDO NADA. CUERTA, 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 CUERTA LLAMADAS. CIENTE LLAMADAS, CIENTE. AHÍ LO TIERES QUE NO DEJEN TRABAJAR. CIENTE. SI, QUE VA A QUERER DECIR? SI ES QUE SI, SI ES QUE SI. SI ES QUE SI. NO, NO, NO. SI DICEN QUE NO, QUE NO ESTÁ DEJANDO NADA A LA IMAGINACIÓN, YA YO TENGO UN PUNTO. OK. VAMOS A VER. 5,40. 10,60. SI, NO, QUE DIGA QUE YO LO QUE ESTE HABLANDO DISPARATHAS. 10,50. RAE VA 4. 5,40. 10,60. CON EL 8,09. 5,40. DIEZ,60. CON EL 8,09. CON EL 80,09. LLAMA, LLAMA, LLAMA AHORA. LLAMA AHORA PAGOZAR. LLAMA, LLAMA AHORA PAGOZAR. LLAMA, LLAMA AHORA. QUE YO TE QUIERO ESCUCHAR. Rápidamente para la calle ¿Y usted qué opina? Buena Buena Triple moral de Albert Menas Triple moral No doble, no Triple moral Albert Menas Dijo que no, dijo que no Buena Aló Buena Aló Buena Aló Buena Aló Buena 809540165 Buena Si, dígame hermano Voy a tratar de la tarde libre por favor Ok, ya lo hermana que no está de acuerdo contigo No está bien Aló Buena Así que está el mundo acabando Buena Si Yo estoy de acuerdo con el profesor Albert Ajá Simulador Ya no busque opinión ya ¿Qué calores? ¿Me entiendes? No están dejando la imaginación del hombre hermano Dios mío No están dejando nada Ok, entonces Ya está Dos a una Dos a una Ve llevándome esa cuenta J Aló Buena El físico a la mujer De arriba a abajo Pero espérate muchacho Aló Buena Aló Buena Aló Buena Aló Buena Aló Buena Aló Buena Dígame señor Alberto Menas Vuelve mañana Vuelve mañana Vuelve mañana Te logra Si ¿Por qué está haciendo sueño y te like? ¿ ENенко Yo no doy le like Un like El si no se cuento Yo no doy le like Bueno Y va a pasar Lo Iba a pasar a la foto y le dio like sin tego Después de la primera crisis que a mi me hicieron Hey Uno no puede devolverle doy o los likes ¿Por qué casa se ve? POR EJEMPLO, SALE YONGUITO DIO LIGHT Y QUITO EL LIGHT. AH PERO NO SABÍA ESO. YO NO TENÍA ESE LATO. AHÍ DE QUE ORIENTARME, YO SOY UN ABORIGEN CON TECHNOLOGÍA. CUIDADO CON EL LIGHT Y YONGUITO. NO, YO DOY POCO LIGHT. YO NO DOY LIGHT PERO DOY MI ZOOM SABOROSO. ESTOY ERESPERTO EN ZOOM. VAMOS A VER. UN LIGHT NECOROSO. BUENA. BUENA. CUATRO A BUENA. ESTÁ CUATRO A UNA. LA MUJER, OYE MA, LA MUJER. ES MÁS INTERESANTE SI DEJA ALGO A LA IMAGINACIÓN. ESTOY DE ACUERDO CON ALGO. ESTÁ DE ACUERDO CON ALGO. HOMBRES CON CONCEPTO. UN HOMBRES CON CONCEPTO. TU HA VISTO LAS FOTOS DE MARIA DEL MAR BONELLI. YO LA HE VISTO TODO. DEJA ME SEGUILLA. DEJA ME SEGUILLA. CUAL ES MARIA DEL MAR? MIRE ESO MIRE. TU VISTE LA DE CANELO, POR EJEMPLO? NO. TU NO VISTE LA DE CANELO? HOMBRES NO SIGO. PERO BIEN CANELO. TU CREES QUE ESO DE GUSTO? NO, PERO EL MIMO RICKY MARTIN. SUPE COSA LO QUE PASA QUE UNO SABE QUE CON RICKY NO GANÓ. MIRE PROVISOR, CANELO. CANELO, CANELO. TE SENTÍ UNA COSITA. ANHELO. ALO BUENAS. ESTÁ COMO ACABADO DE LEVANTAR. BUENAS. 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 NO ESTOY DE ACUERDO CON ALGO MENA. ESTÁ. NO ESTOY DE ACUERDO. NO ESTÁ DE ACUERDO. ¿CÓMO VA ESO? 5 A 2 SEÑOR. SE ACABÓ LA ENCUERDA. NO QUE LLAME UNA MUJER O 2 POR FAVOR. LLAMADO DE MUJERES. DE MUJERES. CUATRO LLAMADO. VAMOS A VER. A LOS TIGRES QUE NO DEJEN TRABAJADO. EL HOMBRE PARTE INTERESADO. PERO LAS MUJERES NO SE ESCUCHAN. PORQUE SI YO DIGO, DIGO QUE NO, QUE ESTO ESTÁ MAL. QUE ESTÉN ASÍ. VAN A DECIR, PUESTE ENVIDIOSA. NO, 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 NO. A MI NO ME MOLESTA. LA QUE QUIER EXHIBIR, BIEN. A MI MI MADRE. VAMOS A VER. NOTAS QUE MANDAN POR WAZABO. ESTOTALA LA MASÁLO TAL이� pra MADREمELES, VAMOS A POR ALBERMELES. LAS MUJERES, HAN LLEGADO A UN PUNTO, QUE SI NO ENCUERA NO SUBEN UNA FOTO. Y ES TOSDITAS QUE ESTÁN ASÍ. Las serias, las que no son serias Las que trabajan Ya la bacanería está en cuera Y eso no está bien La mujer tiene que tener su poco de reserva y de pudor Y dejarle a uno algo en la mente Para que uno busque Ya no hay eso Todo el mundo en cuero directamente Ropa mojada, sin brasieles, sin panty Eso es lo que hay ahora Saludos equipo Neko Company de San Cristóbal Los Chizantos, Luis Meno, mi hermano, si te quiere Ochi, Albert Mena no avanza Es que no avanza Buenas tardes Albert Hago una sola pregunta A todos los que están de acuerdo Con ese tipo de fotos Tú le preguntas que si ellos están De acuerdo en casarse Con esas mujeres Si estarían dispuestos a casarse con ellas ¡Ay, mi madre! ¿Qué te dicen? ¡Qué te dicen! Bueno, ¿qué dicen? Si quieres, vuelvo y digo Yo vuelvo y digo Las mujeres que llamen Y vuelvo y digo A los tigres No, no, no Cuatro, por favor, de Abre y Seinco Y vuelvo y digo Una foto que subo, por ejemplo, Ivonne un día Las mismas mujeres que suban esas fotos un día Yo no te digo Pero siempre que ese sea su contenido número uno Está fuerte Y las niñas que vienen subiendo Y adolescentes que vienen subiendo Viendo a esa mujer y así Ya de aquí a 10 años Lo que vamos a ver No vamos a trajer de baño No, no Si él no tuviera la rubia que tiene ¡Ja, ja, ja, ja! Eso lo daría mal Ok, bueno Está en contra tuya Bueno, está en contra tuya Vamos a ver las mujeres buenas ¡Ay, sin te barato! Bueno, las mujeres No, no, no Pero, señores, las mujeres ¡Ay, mujeres, Dios! Señores, los tigres por los clavos de Jesucristo ¡Dios, Dios! Dejen no trabajar a un lunes Señores, por las pedras que le dieron a Oliar No, pero dejen no trabajar a un lunes Y A ESTEBAN, POR LAS PEDIRAS QUE LE DIERON A ESTEBAN, POR LAS PEDIRAS QUE LE DIERON A ESTEBAN. ¿A ESTEBAN? ERA ESTEBAN. ALO BUENAS. ALO BUENAS. BUENAS. LA MUJERA LO TIERON? NO, PERO ESPERATE. ESTE UN LLAMADO AL VACIO. LOS TIGERES NO HAY FORTE. POR LAS UÑAS DE KEOPATRA. POR EL BURRO QUE LLEVABA MARÍA PARA ESTAR VELOS. OYE, ATA POR EL. POR LOS TRES RELEMADOS. POR LA SANGRE DE CRISTO. POR LA MUJERES QUE LLAMEN. POR SALA QUE TUVO MUCHACO. Y SIGUE UNTRA EL PROGRAMA. ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON ALBER. SE HA PERDIDO EL PUDOR. SE PERDÓ EL PUDOR. Mientras más encuera, mejor. Y ESTOY DE ACUERDO CON ALBER. Hay que dejarle algo a la imaginación. PORQUE ¿QUÉ LE ESPERA NUESTROS HIJOS? ES CIERTA. NO SE ME SAFO. SE ESTÁ EMBATÁNDO LA ENCUESTA. NO, NO. NO. NO, NO. NO, NO. NO. NO, NO. NO. NO, NO. Yo dije que lo veo todo, yo lo critiqué, pero yo dije lo que yo veo y mi opinión. Yo la sigo a todito, soy mi amiga, las mujeres que llaman, ¿me entiendes? Pero no lo veo bien, no lo veo bien. Una foto un día está bien, pero siempre. Pero Canelo estaba acabado de levantar. Pero yo quiero ver. Estaba buscando señal. ¿Tú no viste a Canelo? Pero Canelo. Canelo, el besador. ¿No lo es buena? Es bueno levantarse así. Buena. Siempre es buena. Con el ánimo arriba. ¿Qué es? Hola, mi amor. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, con respecto a ese tema, a mí me da mucha vergüenza cómo las mujeres andan escribiendo su cuerpo. Para mí es una pena de que no se sepan valorar, de que no sepan dar su valor como mujer. No hay por qué escribirse así. Ay, mamá. Aunque tú no tengas pareja, creo que hay otras formas de llamar la atención que no sea escribir su cuerpo. Es una vergüenza. Está calentada. Bueno, yo creo que se pegó la puerta. No sé, espérate. Espérate. Tú no sigues a Caro Brito. Claro, yo la sigo. A Caro Brito. Ah, no, es así. Caro Brito, no hay que reprenderla. Venga, ve, ve. Pero déjame verla. ¿Tú lo conoces a Karo Brito? Señores, hay que hablar con Ricky Martin, con estos calores, subiendo fotos así. Ah, pero Karo Brito. Karo Brito. ¿Tú lo cuerva? ¿Tú lo cuerva? Sí, pero es que está fuerte. ¡KARO BRITO! Sí, pero es que está fuerte. Dios mío, Dios mío. Señores, eso contiene el dolor. Yo estoy de acuerdo con Aldo. ¡Ay! Es cierto que hay un exceso de piel en las redes sociales. ¿Tú te estoy diciendo? Pero, viniendo de él, el desahogo. Lo siento como un poco hipócrita. ¡Ay! Porque el primero que pide los Instagram para chequearlo es él. ¡Ay! Eso es parte de la dinámica. Esa es parte de la dinámica. Pero yo sentímos preocupados. Esperate, tengo una llamada internacional. ¡Buenes! ¡Saludos, profesor! ¡Oh, mi amor, ¿cómo tú estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Dime, mi amor! ¡Ay, sí! Profesor, yo no estoy de acuerdo con Albert Mena. ¿Que no está de acuerdo? No. ¡Jum! Albert Mena debería hacer una depuración en su Instagram y quitar todas esas mujeres que él dice que están en cuera. Porque si, por ejemplo, él sigue mujeres como Jennifer, la de Santiago, nunca ha publicado una foto en cuera. ¿Cuál es esa Jennifer? La que mueve el sopapló. La un poco... La gordita, vamos a decirlo así. ¡Ajá! ¡Bellísima! Jennifer, ¿qué, mi amor, ella? ¡Ay, Dios mío! Jennifer de Santiago... No sé, no me acuerdo. Ah, no, pero del dato completo, porque así no tampoco. Ah, no, pero del dato completo, porque así no tampoco. Espérate... No te quiere maltratar. Como no está contigo, te quiere maltratar. No, para conocer, para comenzar. No, pero todo lo que tiene que hacer, al menos, depurar. Jennifer Guzmán, Jennifer Guzmán. Espérate, la estoy buscando aquí. Sí, yo creo que sí, que Jennifer Guzmán... La gordita, la llenita. Sí, que ella es fashion blogger. Ah, no me voy a buscarla, Jennifer Guzmán. Sí, 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 ella tiene... Jennifer Guzmán, pero entonces, si, por ejemplo, Nicole Lockhart... ¡Mmm! Sabroso. Es... ¿Verdad? Ella es lo que ella es. ¿Cómo yo voy a querer ver a Nicole Lockhart en ropa ancha? O sea, hay que ver lo que... Porque ella es... Mi amor, no es ropa ancha, ni ropa prestada. Yo estoy diciendo la exhibición. La exhibición, las mujeres tienen que bajarle, mi vida, porque no le están dejando nada a la imaginación del hombre y no están pensando esas influencers. ¡Ay! Déjame decirte. Un discurso. Un discurso. También hay hombres que tienen que bajarle, que están hartos de poner fotos en cuadritos. Pero lógico, yo estoy hablando de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en esos jóvenes adolescentes que ya hoy en día tienen celulares, están manejando redes sociales, y lo que más se ve es eso. Esa es mi preocupación. Que tienen que bajarle. Un discurso trasnochado. ¿Tú estás pensando en el momento? ¿Déjame? ¿Cuánto momento? Tú te vas a la vigilia y no te apures. ¿Cómo es la cosa? Tú te vas a una fría, y después te vas a una vigilia, porque tú como que entraste muy duro, y luna, y... El culpable fue el productor que trajo ese cemento hoy. Oye, profesor. Claro. El profesor es culpable. Me dice que la Jennifer esa que te habla, es pesa... Hermosa, hermosa. Pero como que ella es gordita. Ay, Dios. La estoy buscando aquí en Instagram, y no, o sea... ¿De cuántas libras estamos hablando? ¡No! Estamos hablando de un... 2.40, profesor. No, 3.50. Ya me dieron el dato. 3.50. 3.50. ¿3.50? Pues está correcta. 3.50. Ah, no, pero está buena de filtro, entonces. ¿Está buena? Ni que está buena de filtro. Me dijeron... A la noche buena, a la noche buena. No, 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 no. En todo eso, por la denuncia que está diciendo Albert, pero que hay algo, que esos son códigos, porque por ahí... Jennifer G.M., Jennifer G.M., busquenla ahí. Vamos a chequearla, Jennifer G.M. Esa misma, Jennifer G.M. Oíste. Ah, pero yo te dije Jennifer G.M. Morales, yo la vi. ¿Pero qué? Sí, muy bien. Dame, a ver. Mira, me dicen... ¿Qué te dicen, a la noche? Que... Que hay unos códigos en eso. ¿Qué? ¿Cómo es uno? ¿Cómo así, muchachos? Ten cuidado. Que hay unos códigos. Tiene que tener un recreciento, profesor, por favor, no me sigan... ¿Qué significan los códigos? Los códigos, ¿qué significan? Que hay unos códigos... ¿Qué codifica, Jorge? Oye, yo no, me lo están diciendo. Que es que por ahí se hacen algunas cositas, ¿verdad? Ay, no, como asuntos de venta y eso. ¿De venta? Ay, mi madre, pero yo le estaba echando el codo 40, pero 350, profesor. Oye, yo te había, no, 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 es otra cosa. No, 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 es otra cosa. No, es otra cosa. Dicen que si la cuenta tiene una rayita bajo, que hay algo. Ajá. POR CATALOGO, POR CATALOGO. POR CATALOGO, POR CATALOGO. POR CATALOGO, POR CATALOGO. NO, PERO ME ESTÁN DICIENDO ESO. RAULITO, TÚ COMO QUE SABES ALGO. PORQUE MÁS SABES. PORQUE MÁS SABES. PORQUE MÁS SABES. PORQUE MÁS SABES. DEJALO LIGO A MI RAULITO. HABLAS. PUEDEN VER A LA GENTE QUE YO SIGO. YO DEPURO. LITERALMENTE ESTÁ UN POCO SEXUALIZADO. YO TENEMOS HECHO VOTO A LOS MIEMBROS. MI ESPOSA HACE EJERCITO. JENNIFER G. JENNIFER G. JENNIFER G. JENNIFER G. SÍ, SÍ, SÍ. CON UNA SOLA DE M. UNA BORGITA. ¿QUÉ PASA CON JENNIFER? JENNIFER G. JENNIFER G. ERA ES EJEMPLO. ES EJEMPLO. ES EJEMPLO. ES EJEMPLO. ES EJEMPLO. ES EJEMPLO. ÉsA QUE ESA TENEN TODA LAS Y. ERES. Vamos a poner un código Si se dedica a eso Está bien que la ponga En traje de baño Pero las otras entonces está bien Me voy a transar un poco Un día que uno sube una foto En traje de baño Mostrando, no importa Pero que ese sea tu contenido principal Para conseguir seguidores Estás mal Yo entiendo algo Porque algo de lo que está hablando Si tú subes ocasionalmente una foto Yo he subido El esposo sube El esposo de Rolito sube Pero es el que se dedican exclusivamente A estar provocando Con fotos Eso es mentira Yo no aguanto una foto El viejo ñungo nunca nos ha dado ese privilegio No aguanto Yo no aguanto Tú no sigues a Javi para ni agua ¿Por qué tú me das esos fotos en el aire? Déjame buscar ahora ¿Cómo que se llama? Heidi Heidi Tu la haces ahorita Es una de las mujeres más Le voy a explicar Heidi es una de las mujeres más preparadas En el área de mercadero Y emprendedora que yo conozco En los medios del fitness Ella es una herencia de mercadeo de una gran empresa de este país Para emprender de cero Sí, pero estamos hablando de la calidad de las jóvenes Ven a ver Ven a ver Mira, tú sabes quién tiene Una gran actitud Muy preparada Y muy fajada Tú sabes quién tiene Tú sabes quién tiene Tú sabes quién tiene Tú sabes quién tiene Una buena red Tú sabes quién tiene Una buena red ¿Qué estoy viendo ahora? Gabriela Melo Sí Gabriela Melo Gabriela Melo Gabriela Melo Tiene unas buenas redes Gabriela está muy bella Estuve chequeando ahora Y como la foto número 15 Ella está en traje de baño Y después otra vez vuelve Muchísimas fotos sin traje de baño O sea, es así Incluso a Gabriela se le dio fuego una vez Cuando trabajaba ¿Te acuerdas? Para Telenoticias Porque subió una foto Y con traje de baño Que no subía nada vulgar Pero le mandaron un fuegazo Lo que pasa es que Hasta ese momento Ella se había mostrado Muy Muy recatada Sí Y de repente entonces apareció esa foto Y la gente se extrañó Pero que no se vaya vulgar Porque aquí también Bueno, pero fue un choque Un fue un choque Hay traje de baño que sí Que se ve muy vulgar Y hay otro que no Fue el caso de Naomi Aquella vez Sí, sí, sí ¡Alo! Ay, Dios Pamela Sue Por ejemplo Buenas redes sociales ¡Alo, buenas! ¡Alo! Dime, mi amor Oche, ¿cómo están? ¡Estamos bien! Alguien de mi alma De acuerdo contigo La gente de... Gracias Soy una mujer que tiene una niña Pre-adolescente Y no la dejó tener las redes sociales Por eso La gente se lo ve Que no dejan trabajar Porque a veces sociales Eviten mucho Y no dejan nada a la imaginación ¡Ay! ¡Qué mejor de con clase! Naomi Reyes Tiene buenas redes sociales Y no enseña nada Sí, es verdad Naomi buena Y Saura Pavera Y Saura Buena Y tienen buenas redes Y muchos seguidores Que no tienen que enseñar Ni si no están Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Tú también, Ando Hermena ¿Tú hay que estar de acuerdo A que estén escribiendo Que pongas a sus mujeres A escribirse? Sí, es verdad Mira, ¿tú sabes quién también? Pamela Guao Ah, sí, Pamela Guao Yo también Dari Tejeda Dari ¿A tu no la conocías? ¿Tú la conocías, Dari Tejeda? La había escuchado ¡Ja, ja, ja! ¿Tú escuchas mucho? Mira, buenas redes La de Miralba ¿Cómo es que la escuchas? La de Miralba Ruiz Buenas redes Pero Miralba da su calambre a veces Sí, pero Y lo que te estoy diciendo A veces no importa Es que siempre lo estén dando Ese es el problema Un día a veces Porque, señores, uno es ser humano Y uno va a la playa Si usted tiene un cuerpazo Y le queda bien el traje de baño Nadie se puede incomodar por eso Pero que ese sea tu contenido principal Y como estoy hoy en día, señores Pero yo quiero que ustedes vean Como andan las mujeres Bailando reggaetón Y bailando de bow En las redes Y enseñando todo Y dando unos piquetes, profesor Que el hombre que no te ha reprendido 60 veces Se brinca como un chivo Dios mío, mira Imagínese usted Dari Tejeda ¿Tú la me debes mencionar? Dari Tejeda No, no sabía de ella, no Y me gustan esa frasecita que ponen Y que mantente cerca de cualquier cosa Que te haga sentir feliz Y de estar vivo Y el fotazo Y el fotazo Y el fotazo Danely Buenas redes, señores Danely Nuestra amiga Danely Danely Siempre es recatadita Dios mío Déjame ver quién más Estamos dando un fuego al vermena De este lado Yo sé quiénes son Yo sé quiénes son Yo sé quiénes son Yo sé quiénes son Una doble moral Ya Es así como yo dicen Los que no tienen doble moral son ellos Dios mío Increíble Miren me dejen trabajar Mandándome el INDE Guau Dari está bien ¿Quién? Dari 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 ¿Quién? ¿Quién está perseverando? ¿Quién está perseverando? Dari ¿Quién está perseverando? Está perseverando Pero nada para la última foto Dios mío Vamos a ver La licencia se ve ¡Halo buenas! ¡Helo! Albert Mena Ay Dios mío Yo creo que todas esas mujeres que están aquí indicando Es porque no pueden subir en trajes de baño ¿Tú fue lo que te dije? ¿Quién es lo que piensan tú? Hay muchas mujeres que van todos los fines de semana Están en una playa diferente Tienen que subir, exhibirse Ajá Si se ven bien Ya Manejen su envidia Sí, yo sé Y usted maneje su enfermedad ¡Oh! 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 Dios mío Dice Arturito Richard ¿Qué dice Arturito Richard? No sé si es bueno Que sigan a una chica No, no estoy recomendando a Arturito Espérate Ajá Ah, salgo yo así Que se llama Perdón Me destruyó la tarde por ahí ahora No, porque el oyente tiene derecho También Ajá Se llama Gen Zelter Ese Gen es con J Gen Zelter ¿Eh? Gen Zelter Exacto Gen Zelter Y eso que Graulito tiene su subra de depurada Este es el hubo picado Gen Zelter Ok, cariño Tú siempre estás organizando No te me explique El Zelter Ese es imagen de marca de Gen Zelter Ah, no, pero... Dice Arturito Richard No, pero Arturito Richard Eso es lo que está mandando al hombre Así que a Satanás Pues tú no veas mujer Yo lo estoy viendo aquí Ay, mi madre Gen Zelter Pero una cosa... El Zelter Ella empezó porque se hizo famosa Porque todos los selfies que hacía Era de palda ¿Y es criolla? ¿Criolla? No, no, es internacional Y comenzaron a patrocinar a muchísima gente Yo que sigo el mundo del culturismo Y doy like a cosas y fotos de culturismo Lamentablemente en mi explore si sale Porque es que el explora Él te va dando en Instagram Lo que tú sigues Un 12 millones ¿Y quién? Pero espérate Dámela y pómela aquí Y vea Y ella Y ella Y ella Hago callado ¿Y sabe quién tiene buenas redes? Yelisa Lora Yelisa Lora bien Ay, vela Yelisa Lora bien Sígueme la y pómela Dámela y pómela Y para yo verla 12 millones de seguidores ¿Cuántos? 12 millones 12 millones son 12 millones No, son 13 Déjame dejar de seguir esto Que está subiendo mucha vaina y fuera Yo estoy... ¿Quién? ¿Quién? No, no, no No, no Ya te le di el nombre Ay, Jen Oh Jen 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 ¿Y qué hace ella, eh? ¿Quién? Vivir de eso Nada 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 ¿Ves eso? ¿Quién sabe Vivir de eso? Ella vive de eso Ella vive de eso Ella vive de eso Ella está bajando Para que le vean Para que le vean Para que le vean Ella vive de eso Ella está bajándose Para que le vean Porque quiere que la respeten En la calle Y cuando viene a ver Si es el respeto Porque así es que son El mío No, no No, no Usted vea así siempre Usted le da una narga De que la vea ¿Quién? ¿Quién? ¡Puah! Mira la foto Que ella tiene Y abajo tiene No, sí No, no Déjame ver O sea, yo quiero que tú vea La foto Y abajo ella tiene Hija de Dios Y abajo pone Hija de Dios ¿Hija de qué? Ay, que la hija Bendecida de Dios La favorita No, buena favorita Eso Es ese underscore Es lo que dicen Que eso Es mujeres Que están vendiendo ¿De verdad? Sí, pero Es así Que se están vendiendo Esa está casi confirmada Esa Así, ¿no? Ah, no ¿Pero es que tú sabes Que para eso es? Ya otra lo vio No, no Pero bien Es que ella vende Artículo de Catalupe Hay ese coherente Por lo menos Hay que ser coherente ¿Tú no puedes poner una foto así? Y ponerlo en la entrevista ¿En cuál? De Divertido Carlos Durán habló De una muchacha En YouTube Que es Santiago ¿Cómo se llama esa muchacha? No, regón Tiene tres millones Tiene tres millones Sí, él dijo Tiene tres millones Tiene tres millones Yo se lo busco ahora Búscame quién es esa chica ¿Quién es? Dios mío ¡A los buenas! Cherry tiene buenas redes Dios mío ¡Buenas! Buenas Hola Hola ¿Tan candente el tema? 100% de acuerdo con Albert Mena ¿Con Alberto Mena? Claro Lo que pasa es que Quien no tiene contenido Tiene que brillar de alguna forma ¡Ay! Claro Eso es así Entonces exhibiendo el cuerpo Es la única forma Que consiguen likes Ya Dios mío Increíble Entonces lamentablemente Así que está la sociedad nuestra La mujer no sé qué Lo va a dar valor Yo creo que va a llegar un tiempo Por donde le ponen Mujeres que no estén hechas Mmm Ya entiendo Dios mío Muchas gracias La chica se llama Yarisa Yarisa Y en YouTube Tiene tres millones y pico De supritorio Y guau ¿Y qué hace? Ella lo que hace es maquillaje ¡Oh! Exacto O sea Ella sube tutoriales de maquillaje De belleza personal Eso gusta mucho Eso gusta mucho Ella es su público Es internacional No solamente Es dominicano Bueno bueno mira Ella estaba celebrando Los tres millones De supritorio ¿Tú sabes quién tiene buenas redes? Muy bellas Denisse Peña Mi amiga Denisse Peña Denisse Peña Muy bellas Denisse Lintísima Un cuerpazo Y bella Sí, sí, sí Mi señora vende Vende imágenes Y también está como Influencer de marcas Bueno rápidamente Las fotos que ella pone Si ponen traje de baño Pero ustedes nunca la van a ver Ni un pezón Ni un colalé Ni un colalé Nunca está de frente Y las únicas veces Que la han visto Un bikini parada Generalmente Porque va a la playa Es arriba de una tarima Con Franklin ¿De qué es lo que da Franklin Clase? Franklin el tuyo Ah bueno Dice Franklin Dice Franklin Que Hayley Esta es alumna de él En su clase de los sábados Ah Mira Jorge Dice que sí profesor Certificado Dice Frank Ah el sábado Mira me gustan las redes También de Gaby de Sánchez Que estoy viendo aquí Arturo Líchez No le mando otra foto Y es el que tiene Underscore No, no, ya No, no No, no No la de López Eli Que vaina es esta Ah Pero que López Eli Underscore Vamos a chequear Ya yo no entra Mi data no la voy a gastar Yo viendo eso Ya Arturito Ríos Dice yo ¿Por dónde va? Vea amigo mío Amigo No, 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 no ¿Dónde está? A ver Tú no me mandes Más cosas Los tigres me están recomendando Señores El lugar El lugar de Apoyamena ¿Eh? Pero los tigres Son el día ¿Qué? Me están enviando No, pero no Ay no Para que Tú no me mandes Mi celular se va a poner mal Pero no me ve Pero a mí me están mandando Vamos a ver Dice aquí Roosevelt Dice Wow Pero Albert Mena Si es fingidor Ya Si usted no quiere que Natalie Ay Enseñe Oh No Buena linda Fuerte los tigres Dios mío Yo le digo lo que es Yo le digo que trata de no enseñar tanto Porque no hay necesidad de eso Están diciendo fingidor Bueno, todo esto está ganando Albert No, profesor Pero hasta mis amigos periodistas Mira, mira Mira, me gusta la misma amiga Laura Bonendi Que ella mezcla el deporte Desahogo para la señora que le recomendó seguir a la joven La de Santiago Ajá Que se metió y se le llenó la memoria Ay, mi madre Ay, no Ay, no No, yo que se llama Yoconda Yoconda Sánchez Pero hay otra No la veo No digan eso Ay, que me ayude aquí Ven el Leiter, mi hijo Díganla buena Leiter, ponte en esto Leiter Ponte en esto María López Por lo consigan Para yo ver Vamos a ver Mira la idea Yoconda Bueno, muchachos Que experiencias de tiempo Yoconda Sánchez Me recomiendo Pero A lo buena Pero los periodistas, amigo mío Pero no Siempre Tan activo A lo buena Dime María López Eh López Yo acuerdo Con A vermena Pero Contale Yo sigo Yo soy fanático Full de Pamela de León Por ejemplo Ella tiene buenas redes Ya es todo el tiempo Full Me acuerdo Aún no verá Como deseo De una vainita No, no puedo Dale deseo Yo sé que por ahí Dice que la del prójimo Siempre está mejor Pero desea la suya Mejor Dios mío No estoy deseando tanto Mira buena red De la de Lisa Blanco ¿Quién? La de Lisa Blanco La esposa de Joel López Sí, está bien Lisa White ¿Qué pasa? La de Lisa Blanco Bien Pero mira Esta niña como que brega mucho Con comida ¿Y dónde será ella? ¿Qué? De polo Después de tú Aquí Polo Mira Pero De puré Ella es embajadora De una proteína Yo sabía De puré La de Jennifer Guzmán Tiene muy buenas redes O sea El contenido De yes Bueno Porque señores Recuerden Que las redes sociales Que te hacen fotos chulas Fotos que se vean profesional Fotos que te causen Un impacto positivo No está desgracia Mira Y tú has visto La de Katia Durán Katia Durán Sí Katia Mi amiga Katiana Señores Nos fuimos en redes Hoy Se fue en Las 6 Habló Hermena Voy con usted El desahogo No, no Yo me desahogué Ustedes Porque siguieron ahí Mira Violeta Ramírez Tiene buenas redes Es una aburrida Una red decente Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Marial Cruz Bien Marial Cruz ¿Y esa quién es? Marial Se llama Javier García Esa ahora Es la que ve el clima En un programa de México Ya Y se volvió famosa Por eso Javier García Se volvió famosa Por sus fotos De su parte trasera Y ahora es La corresponsal Del clima Del mejor programa De Televisa Entonces Ay 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 Bueno Miren señores Como está la temperatura Pueden llover Estos cambios De temperatura Entonces